Rentistas, nos vamos con los dos goles de Gonzalo Vega esta tarde en el triunfo 2 a 0 de los Bichos Colorados frente a Defensor Sporting, Rentistas llega a la punta del campeonato Muñoz Acá está la jugada, decíamos de la polémica, el que se agacha está en posición adelantada, finita Contreras pero posición adelantada al fin De esa manera Vega, poco le importa a Vega que remata muy bien, hace el enganche hacia adentro y remata muy bien pone en ventaja al equipo local y en el segundo tiempo el gol que recién observamos como jugada Jumbo una buena combinación ofensiva, observen el pase de Villalba, el taco de Abisabi, la definición de Vega un verdadero golazo para Rentistas Se viene Boston River Nacional desde el Parque Paladino ¡Vamos!